Y hay una excitación tremenda aquí, le parte para encima después del contero con el tal y el ocho, lo vuelve a tumbar Y él dice que está bien para pelear, el Nene le cae encima, lo ataca bárbaramente, es un pegador Bárbara izquierda, una derecha más, lo busca otra vez, trata de rematarlo, tiene instinto de verdad el Nene Sánchez El instinto clásico del noqueador, combinación con las dos manos, se tambalea Malone, me parece que esta pelea podían ya pararla Y así ha hecho en este momento el referee